Buenas noches hermanos, me da gusto pues saludarlos nuevamente y yo sé que han sido bendecidos durante la semana y ya estamos concluyendo nuevamente una semana y pues me es de mucho gusto y poderlos saludar y continuar con los estudios que tenemos y ahorita vamos a ver ya el capítulo 21 de Crónicas, primero de Crónicas y este capítulo lo vamos a dividir en dos porque el Señor nos habla y tiene muchas cosas bien interesantes en su palabra y que nosotros debemos entender qué es lo que quiere decir siempre en su palabra y para poderlo entender y por el tiempo que tenemos vamos a dividirlo en dos y ahorita vamos a ver del 1 al 13 estos versículos y vamos a estar viendo qué tan misericordioso es el Señor y por qué del orgullo se le consideró pecado el Señor a David en este capítulo y habla del orgullo y sabemos que el orgullo y la soberbia en el hombre actual es un constante sentir que tiene el ser humano y que aqueja diariamente a cual más a todos y no podemos decir únicamente a la gente del mundo al inconverso sino también a la gente que conocemos de la palabra si no estamos bien firme y es que el orgullo y la soberbia es un deseo que satisface el deseo momentáneo del ser humano y conlleva el que este deseo nos haga sentir arriba de mucha gente o sentirnos superiores a nosotros propiamente nos hace sentir satisfactoriamente bien porque decimos estamos arriba de mucha gente y ese es el mal orgullo que se tiene como ser humano y sabemos que también como satanás utiliza este sentir en nosotros para poder estar a nosotros mandándonos esos mensajes para que nosotros caigamos en pecado y realmente estos actos de soberbia que hemos tenido o este orgullo que podemos llegar a tener también eso también trae consecuencias a terceros a nuestra familia si somos ya somos casados tenemos o primos o lo que sea a veces nuestro orgullo arrastra unas consecuencias que realmente no son nada gratas y aquí en la palabra del señor este acto de orgullo que tuvo David también arrastró a su pueblo y ahorita lo vamos a ver detenidamente como el señor sintió en su corazón de David ese orgullo y para el señor lo consideró pecado y tuvo consecuencias pero para ya no estar más en esto vamos a entrar de lleno en la palabra del señor y vamos a poner estos momentos en oración y vamos a cerrar nuestros ojos hermanos vamos a ponerlos estos tiempos en los manos del señor bendito Dios padre celestial tú que eres un Dios todopoderoso un Dios señor celoso también padre bendito y un padre justo que corriges en el momento preciso señor y que sabes señor que quieres siempre lo mejor para nosotros permite que nosotros tengamos ese sentir de que cuando hacemos algo malo señor tenemos que corregirlo tenemos que acercarnos a ti señor y poder tener esa comunicación como padre e hijo señor y que no sentamos ese temor al hablarlo contigo tú sabes señor que tú lo conoces todo lo que podamos hacer pero tú quieres y es tu deseo señor que te lo hagamos saber de nuestra boca señor bendito te pido señor que estos momentos tú nos guíes señor nos des ese entendimiento para poder ser buenos oyentes buenos hacedores de tu palabra gracias te doy señor por ello en el nombre del señor Jesucristo amén y le digo vamos a ver 13 versículos y el título es reconociendo la misericordia de Dios y el tema tu soberbia puede traer consecuencias a otros y vayamos a primero de crónicas 21 1 y 2 y dice así la palabra del señor pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y aquí menciona claramente quien fue el que incitó a David y como sabemos hermanos Satanás siempre está bien activo tratando de de buscar al que anda correcto en su vida el que está tratando de cambiar su vida y Satanás nunca descansa siempre está tratando descabullirse y de estarnos ahí incitando para que nosotros pecamos pequemos perdón entonces nosotros debemos de estar siempre muy cuidadosos de que no le permitamos esto a Satanás ya en estudios anteriores decimos cómo nos vamos a proteger con la armadura del señor pero permitamos que esa armadura siempre se encuentre bien sellada para evitar que Satanás entre y nos empiece a incitar a cosas y aquí en la palabra en estos dos versículos Satanás consiguió tentar a David realmente no se nos dice directamente por qué fue pecado para Dios pero si recordemos en en primera de Reyes y en Samuel o bueno en Reyes y en Samuel en los dos libros recordemos recordemos que esos estudios daban el punto de vista del hombre y aquí en crónicas no aquí es el punto de vista de Dios el cómo el señor toma las cosas y cuando David pidió el censo él sabía por qué porque su corazón había cambiado y el señor conocía y sabía qué es lo que tenía en ese momento David en su corazón porque aunque fue digamos aconsejado por Joab para que no lo hiciera sin en cambio podemos ver que el orgullo de David estaba más fuerte en ese momento que el amor a Dios y agarró y se hizo su voluntad para que se hiciera ese censo y este orgullo dice empezó a hacer a un lado al señor y empezó a depender más de lo que él decía que era suyo de lo que él poseía en su reino quería conocer exactamente de las fuerzas que tenía en todo su reino quería saber qué tan poderoso era en ese momento y que todo ese poder lo tenía él en sus manos como reino y aquí ese orgullo estaba haciendo a un lado al señor lo estaba haciendo porque ya no estaba dependiendo directamente del señor si si recordamos realmente cómo empezó David humildemente y conforme el señor le fue dando se vio que en un momento él dejó a un lado al señor y su orgullo quiso saber qué tan poderoso y al final de este capítulo vamos a ver que no se pudo completar ese censo porque tuvo antes consecuencias y porque también hubo pueblos que no fueron contados porque sabían que era no era bueno para Dios y entonces debemos nosotros de tener cuidado cómo el orgullo nos llega a perder esperemos que no nos suceda lo mismo cada vez que le demos entrada nosotros a Satanás que nos haga orgullosos nos haga soberbios y pensemos que todo lo que nosotros hemos obtenido en la vida haya sido por nuestros propios esfuerzos que no le demos honra y gloria al Señor y decir sabes que Señor todo lo que tengo te lo debo a ti dejar ese orgullo esa soberbia y depender completamente de él pero vamos a seguir leyendo la palabra vamos a ir al versículo del 3 al 6 y dice así y dijo Joab añada Jehová a su pueblo cien veces más rey Señor mío no son todos estos siervos de mi Señor para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel más la orden del rey pudo más que Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab entonces aquí hubo un hombre ¿no? Joab y le dijo a David que no estaba bien lo que estaba pensando y que eso traería consecuencias al pueblo de Israel pero David se hizo de oídos sordos no quiso escuchar ese buen consejo que Joab le estaba dando ¿por qué? porque ya en su corazón le estaban dando el orgullo en David y él sabía que tenía el poder para ordenarle al quien fuera de su reino fuera hiciera el censo y obedeciera las órdenes suyas pero lo que nunca pensó David fue que eso traería consecuencias a él y al pueblo de Israel y como les decía yo hermanos como si nos ponemos a pensar el contraste que había no que existía el David el joven pastor que se llegó a enfrentar a un ejército y a un gigante únicamente con una onda y con cinco piedras pero que lo que contaba o que fue lo que lo armó de valor el que él estaba confiadamente en el señor en ese momento él estaba firme en confiar en el señor y no le importaba tener mil soldados hasta alrededor porque él sabía en ese momento cuando enfrentó a Goliat que tenía al señor de su lado y por eso salió triunfante y sin en cambio aquí el nuevo David estaba viendo cómo depender quería saber exactamente cuánto ejército tenía en sus manos para que así él se sintiera más fuerte o más poderoso por eso le decía yo que estaba haciendo a un lado al señor aquí David estaba determinando su poder militar y estaba confiando más en ese poder que en las fuerzas de nuestro Dios y cómo realmente el orgullo nos hace alejarnos del señor a veces a veces en nuestra vida hermano pensamos que Dios en nuestras vidas no necesitamos a Dios porque podemos decir yo cuento con mil hombres a mis lados me siento tan confiado tengo tal poder que se olvida uno de Dios realmente cuando lleguemos a sentir como ese David cuando empezó que tenía la onda y cinco piedras y dependeron únicamente de Dios creo que eso sería lo máximo que pudiéramos llegar a sentir no depender de nadie no importa si tenemos a mil soldados a nuestro alrededor si tenemos podemos decir secularmente aquí en este mundo no sé tenemos muchísimas posesiones no sentimos sentirnos más poderosos que otros no depender de lo humanamente que podamos tener para poder realizar las cosas sino dejarlos plenamente en las manos de nuestro Dios porque sabemos que de él vienen todas las cosas pero continuemos leyendo la palabra del Señor y vamos a leer ahora del del 7 al 13 y dijo así así mismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel entonces dijo David a Dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente y habló Jehová Gath vidente de David diciendo ve y habla David y dile así así ha dicho Jehová tres cosas te propongo escoge de ellas una que yo haga contigo y viniendo Gath a David le dijo así ha dicho Jehová escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la pesta en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues que responderé al que me ha enviado entonces David dijo Agath estoy en gran angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombre y aquí podemos ver esa cercanía que tenía David con el Señor que dice en gran misericordia conocí al Señor y en su misericordia tú sabes que el Señor siempre te va a dar lo que mereces siempre te va a dar lo justo sean bendiciones o también sean correcciones y eso lo conocí a David David aprendió la lección dice es mejor poner nuestra confianza en el Señor que en confiar en los seres humanos y esto David lo expresó lo podemos ver en el Salmo 118 versículo 8 donde dijo menor es confiar en el Señor que confiar en el hombre y también nos lo mencionan en el Salmo 71 versículo 1 donde dijo en ti Señor me he refugiado no sea yo avergonzado jamás y nos debemos de hacer realmente esta pregunta hermanos ponemos nosotros en realidad nuestra confianza en Dios creemos realmente en Dios creemos realmente en el porque porque a veces hemos dudado y eso lo podemos ver Satanás siempre va a estar incitándonos a que tengamos esa incredulidad incredulidad en nuestras mentes y corazones y corazones realmente es para que nosotros no pongamos esa plena confianza esa fe en Dios siempre que depositemos nuestra confianza evitemos que pongamos nuestra confianza en los seres humanos como nos lo dijo aquí en el Salmo estamos tan acostumbrados en confiar en otras gentes que en el poder de Dios podemos confiar en el mundo podemos confiar en el dinero en fin hay muchas cosas que a veces hemos confiado más que en Dios y en esto fue en que consistió el pecado de David en que empezó a hacerlo a un lado y empezó a confiar más en su poder militar por eso es que este censo le pareció pecado al Señor y trajo consecuencias que lo vamos a ver en el siguiente en la siguiente parte de este capítulo pero como les digo hermanos ¿por qué llegamos a ser incrédulos realmente en la palabra del Señor porque no depositar toda nuestra confianza toda nuestra fe en nuestro Dios creo que los que conocemos del Señor debemos de confiar más porque sabemos que nos ha respondido siempre siempre en todas las cosas que hemos necesitado y que si nosotros hemos caído también en ese orgullo en esa incredulidad también hemos sabido de que hemos pagado consecuencias por haber perdido esa confianza en el Señor que nos domina ese orgullo y eso como les digo hermanos ha traído consecuencias no sé a tu vida como haya traído consecuencias pero sabemos que la palabra del Señor es santa y verdadera y Él no nos puede mentir y como buen padre nosotros tanto hemos recibido bendiciones como también hemos recibido corrección por ese amor que el Señor siempre nos ha demostrado si nosotros recorremos tiempo atrás siempre en nuestras vidas no sé si se han puesto a contar cuántas correcciones pudimos haber tenido y que pueden haber más porque nosotros estamos propensos a caer y sabemos que si le damos cabida a Satanás este cuate nos va a estar queriéndonos tumbar tiro por viaje entonces nosotros debemos estar firmes y no ser incrédulos y aquí David dice yo prefiero que me imponga me puso dice David le puso tres que escogiera uno de los tres correcciones que le iba a poner a David y David conociendo al Señor dijo mejor en su gran misericordia que sea el Señor el que me imponga el castigo porque si caía en manos de hombre como dicen lo pudo haber matado el enemigo y ahí acababa la historia de David pero conociendo al Señor sabía que él era grande y él es grande en misericordia y él acepta que sea corregido por parte del Señor tu hermano conoces lo grande que es nuestro Señor en misericordia pero también no busquemos perder al Señor hacerlo a un lado por este falso orgullo que a veces no nos trae más que puras consecuencias negativas y aquí a David iba a traerle consecuencias a todo su pueblo de Israel porque le digo lo vamos a ver en los versículos que sigue pero nosotros debemos estar siempre firmes y no perder esa incredulidad nosotros cuando llegamos a la iglesia llegamos con mucha incredulidad pero conforme vamos conociendo al Señor vamos conociéndolo y sabiendo que lo que hace es verdad y va dice va ganando nuestra confianza nuestra fe en Él para que no volvamos a caer entonces hermanos como conclusión no seamos incrédulos y hay que depositar todo en las manos de nuestro Señor que no vayamos o que no pensemos que todos los logros que hemos obtenido han sido porque nosotros somos bien buenos para hacer negocios bienes porque todo viene de su mano si Él nos los da hay que darle gracias a Dios por ello entonces no confiemos en los logros que hemos tenido en la vida por nuestros propios nuestras propias fuerzas y también que no pongamos en riesgo a nuestros seres por orgullo y soberbia porque al ser este tipo de personas acarriamos muchos problemas para uno propio y para la familia a veces ocasionamos que se alejen de nosotros porque a veces somos molestos con este orgullo y soberbia tontos hacia los demás y hace que se aleje la gente que nos ama se alejen de nosotros entonces hermanos pues bendiciones y vamos a poner esto en oración bendito Dios Padre Celestial gracias te damos Señor y permite Señor que nosotros seamos hijos tuyos que seamos humildes que entendamos tu palabra Señor y que dependamos siempre al 100% de ti sabemos Señor que todo viene de tu mano Señor y que siempre tú nos das siempre lo justo no nos das más no nos das menos Señor y gracias por ello Señor y porque nos has mantenido con bien Señor y nos has permitido poder escuchar tu palabra y que Señor tu palabra llegue a más oídos día a día Padre bendito para que sea de bendición para muchos Señor y tengan una vida eterna gracias te doy Señor por ello en el nombre del Señor Jesucristo Amén invitarlos hermanos a los estudios que tenemos entre semana el día miércoles sabemos 8.30 estamos viendo el libro de Proverbios el día jueves 8.30 libro de Salmos el día viernes con este estudio nuevo que es el de Oseas a las 8.30 y por el día sábado a las 12 del día ya saben que para los peques tenemos la familia aquí y por la noche con segundo de con primero de crónicas perdón hermanos y el día de mañana hermanos los esperamos temprano a las 11 allá en el templo para continuar con el estudio de Lucas amén